Las medidas anticrisis llegan a los servicios funerarios. La idea ha sido de las dos asociaciones de empresas que ofrecen estos servicios en la Ciudad Española de Valencia y que han acordado con el Ayuntamiento de la Ciudad la celebración de entierros a bajo coste para aquellas familias que tengan a todos sus miembros desempleados y que hayan agotado las prestaciones. En estos casos, enterrar a sus seres queridos sin renunciar a ningún servicio básico será posible por 666 dólares, la cuarta parte de su precio habitual. Una medida que ha sido muy bien recibida por la ciudadanía. Yo lo veo muy razonable, ya le digo que si es cierto que las funerarias del cementerio o el Ayuntamiento se ponen de acuerdo lo ven muy bien, además en esos momentos tan duros. Pues bueno, me parece una medida bastante buena porque claro, hoy en día con la crisis la gente está muy necesitada y claro, lo primero son las necesidades diarias. Pues me parece de categoría porque hay gente que no puede ni comer y toda la familia en el paro y me parece de categoría. Estos sepelios incluyen el féretro, el trámite y gestión del deceso, el acondicionamiento del difunto, el coche fúnebre, el personal y la obtención del certificado literal de defunción. Unos servicios que oscilarían entre los 2.929 y los 3.195 dólares. No están incluidas las tasas oficiales de inhumación o incineración, que en ambos casos costarán 370 dólares, como establecen las ordenanzas municipales. El Ayuntamiento y las asociaciones de empresas funerarias calculan que al año se celebrarán entre 40 y 50 entierros a bajo coste, entierros low cost.